hola y bienvenidos a todos aquí el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo de un pago de una prueba de pago de free cardano que es una faucet donde vamos a poder conseguir totalmente gratis cardano ada que es una cripto moneda que se encuentra pues dentro de las posiciones entre las mejores cripto monedas que hay actualmente y esto es una página donde exclusivamente vamos a poder ganar esta moneda al puro estilo free bitcoin es decir reclamando cada 60 minutos de forma totalmente gratuita vamos a obtener un número y ese número dentro de un de un listado si se encuentra dentro de un rango vamos a obtener una ganancia mayor o menor además tenemos roles gratuitos y todo esto bueno ahora vamos a pasar a explicarlo el por la prueba de pago he recibido en finance que es un total de 2,6 hadas es decir 2,6 2,06 cardano que obtenido en un plazo de 24 horas que es más o menos lo que han tardado de hecho comentaros que tenía un pequeño problema solicitar el pago el propio sistema se reseteó y automáticamente volvieron a enviarme el pago me comunicó con ellos me comentaron eso que se iba a hacer de nuevo el pago automático y así sucedió con lo cual al menos en su soporte responden bien y además se han pagado en un plazo bastante pues rápido pues desde que hice la solicitud de cobro como podéis ver binance es una de las formas interesantes de poder cobrar de esta página y que es una un exchange donde además podemos cobrar o recibir dinero de otras muchas cripto monedas esto es free cardano muy sencillo si habéis trabajado free bitcoin esto no tiene ningún mister tenemos aquí un rol que es como una tirada de dados en el cual nos va a salir un número del 0 al 10.000 dependiendo del número que salga vamos a ganar estas cantidades en dólares y en hadas esto de aquí aquí va a aparecer el resultado y aquí el botón de poder hacer el rol vamos a dar el botón está pensando y va a saltar un número nos ha salido este que está en este rango de aquí importante saber que de 0 a 9.885 hay muchísimas opciones más que salga que de 1.000 o 1.986 a 10.000 puede ser que os salga alguna de estas de aquí abajo y si os sale pues las ganancias serán como veis bastante más grandes que la primera pero lo que es importante es otra opción que tiene que son los free rolls y que nos ayudan a resetear este contador y hacer más reclamos al día o al no entrar una hora hacer más reclamos es decir no esperar estos 59 minutos nos vamos aquí a free rolls tenemos aquí seis links lo que hacemos es entrar a un acortador y resolvemos un cacho esperamos unos segundos y se resetea el ss de tiempo vamos a darle aquí por ejemplo comentar es que estos links sólo podemos hacer uno al día con lo cual tenemos seis tiradas extras más otra que se hace con un código de twitter que podemos que nos dan cada 24 horas y que nos permite pues eso hasta un 7 extras de tiradas de roles y siete reclamos gratuitos extra además de los que tenemos cada hora aquí hemos esperado le damos a quitar publicidad y nos vamos aquí aún nos dice que gracias hemos obtenido un rol más vamos aquí a afriada y como podéis ver esos 50 minutos 59 minutos han desaparecido vamos a dar otra vez a rol y en esta canción 4200 hemos hemos vuelto a ganar esta cantidad y como podéis ver podemos hacerlo hasta siete reclamos extra más lo que he dicho de cada hora en esta plataforma para cobrar simplemente nos iríamos aquí a withdraw entraríamos con la dirección de bueno la cantidad que queremos reclamar una pequeña comisión de 0 10 hadas y aquí escribimos escribiríamos la dirección de hada o de cardano para poder cobrar y bueno pues como podéis ver es una página que yo recomiendo muchísimo free cardano que es una fauce de hada me gustan mucho las fauce que ya no son las típicas de bitcoin dogecoin que nos dan más variedad a otras monedas nos dan acceso a otras monedas para poder ganarlas de forma totalmente gratuita y esta página pues al ganar free cardano la verdad que me gusta bastante porque además es está asociada a otro grupo de páginas que nos permite también ganar otras criptomonedas espero que os haya ayudado ayudado y servido este vídeo nos vamos viendo en siguientes artículos y vídeos de nuevos pagos guías nuevas plataformas aquí en llena tus bolsillos adiós